Acá tenemos el demostato con tres conectores. Este es el modelo RC94522-4. Este es el vulvo capilar y lo vamos a probar. Vamos a hacer las conexiones. Esto lo podemos hacer tanto con un tester como este. En la escala acá de diodo. O lo podemos hacer con un amperímetro que tenga que mida la resistencia a los ohmios y que tenga zumbador. Va a ser más fácil. Lo ponemos ahí donde dice simbolito de sonido. Queda en uno. Y cuando unimos las puntas. Tiene que sonar. Tiene que escuchar. Bien. Entonces para saber cuál es. Probamos. Este. Con este no va. Probamos este. Con este no va. Y. Y acá así nos marca. Son estos dos. Voy a utilizar estas pincitas, cocodrilo. Y acá. Y acá. Y acá. Tiene que quedar así Sacamos uno Esta conexión Es siempre Normalmente cerrado Cuando el bulbo detecta Se enfría Y detecta Lo manda al termostato La membrana se activa Y corta ¿Sí? De esta forma también lo podemos apagar Ahí estaría En la posición número uno El frío más bajo El termostato va a cortar rápidamente Porque está al mínimo Queremos mucho más frío Tenemos que darle al tope Va a tardar más En enfriar la heladera Y en cortar Así que vamos a ponerlo Lo apagamos Y apenas enciende Es la temperatura Con menos frío Voy a pasar a la heladera Bueno, estamos acá en la heladera Ahí está apagado Quiere decir que no hay ninguna conexión Entre estos dos puntos Lo vamos a encender Lo vamos a dejar al mínimo Vamos a poner El bulbo sensor Capilar Dentro del freezer Y cuando detecte El frío Se va a enfriar Va a mandar la señal A la membrana Y el termostato va a cortar En este momento Estos dos Tienen un puente Una conexión Cuando detecte El frío Se va a separar Se va a abrir la conexión Y el motor El compresor Dejaría de funcionar Vamos a abrir el freezer Lo ponemos Acá abajo Cerramos la puerta Y esperamos Que llegue a la temperatura Cuando llegue a la temperatura Tiene que cortar Voy a poner el micrófono Cerca del termostato Así se escucha bien Ahí cortó El termostato detectó Ya la temperatura Que habíamos dejado Y ya cortó Ahora voy a sacar El bulbo Del freezer Para que vuelva A encender El termostato Y vuelva Supuestamente A arrancar El motor El compresor De la heladera Bueno Ahí ya saqué Tengo el bulbo acá Ahí arrancó de vuelta Ahí se escuchó perfectamente En conclusión La heladera funciona por ciclos Un ciclo de trabajo Es decir Que está funcionando Hasta que llegue La temperatura adecuada Y un ciclo de descanso Y luego comienza Otra vez Un ciclo de funcionamiento Y un ciclo donde descansa La heladera Si algo de esto falla Es decir Que está todo el tiempo Encendida Por horas o por día O directamente No enciende más Una de los causantes De este problema Es el termostato Si el termostato Funciona correctamente Otros componentes Que pueden fallar Pueden ser El relay El protector térmico O el motor Bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!